Hola mi gente de Hone Studios otra vez con ustedes con una nueva revisión de aplicaciones útiles para productores y músicos. Si tú eres un amante de la guitarra, te gusta interpretar este instrumento musical, quizás seas un usuario avanzado, quizás estás simplemente aprendiendo, inicialmente estás acercándote al instrumento, esta aplicación es para ti. Se llama Corpedia, es una aplicación como una enciclopedia de acordes, te aseguro que te va a ser muy útil en el caso de que no recuerdes alguna posición en el mástil, con esta aplicación entonces tienes acceso a cientos de acordes y obviamente la representación del mismo, como se vería, como hacerlo en este caso en la guitarra. Podemos reproducir su sonido, si quisiéramos, pues no lo puedo hacer en este momento, pues porque se me cortaría la grabación entonces del video tutorial, pero tenemos entonces aquí cientos de acordes con los cuales puedes jugar y reconocer entonces diferentes posiciones en el mástil, ok, de la guitarra. Y empezar entonces a acompañar tus canciones favoritas o a crear tus propias canciones, si es lo que quieres, ok. Podemos entonces aquí marcar como favoritos algunos acordes de los que estemos utilizando. Podemos configurar aquí la aplicación. Tenemos aquí muchas opciones para cambiar, muy sencillas. Y tenemos acá una opción para buscar información sobre algunos acordes específicos, ok. Entonces tú simplemente seleccionas, buscas el acorde y él automáticamente se va a ir a ese acorde que tú estés buscando, ok. Y lo podrás ver y podrás entonces a través de la representación empezar a hacer uso de la misma, ok. Pues esta es la aplicación Corpodia, enciclopedia de acordes para guitarra, totalmente gratuita en el momento de hacer este tutorial. No sé si cuando vayas a la tienda a buscarla ya esté quizás con algún costo. Te cuento que el costo era real, originalmente tenía un costo de 1.99. Estuve muy pendiente de la misma y salió de promoción en algún momento de la semana y quedó totalmente gratis. Así que no sé si en el momento que veas este tutorial aún está gratis. Y si es así, pues aprovecha y descárgala. Si no, realmente la inversión es muy económica, es muy bajita y realmente vale la pena tenerla. Corpodia. Pues espero esta pequeña revisión te haya gustado. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en una próxima ocasión con más revisiones de aplicaciones útiles para productores y músicos. Bye bye, hasta la próxima. Bendiciones para ti. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.